¿Cómo están? Un saludo muy cordial para todas las personas, Estados Unidos, España, México, Argentina, todos los países de donde me escriben. Nuevamente aquí estoy yo, Francisco Javier, brujo pactado con jurado de Colombia, solucionando su vida para siempre. ¿No estás cansado de pasar necesidades? ¿No estás aburrido de no tener dinero? ¡Pactemos! Un pacto con mi padre Lucifer le va a cambiar su vida para siempre. Sencillamente contácteme, yo le doy toda la información y usted se va a lucrar, se va a tapar en dinero en lo que canta un gallo, porque ya es hora de que usted cambie su vida para siempre. Yo sé cómo hacerlo, tengo el conocimiento, tengo la experiencia y usted tiene la necesidad. Aquí estoy yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Número de contacto, correo electrónico, síganme en mis redes sociales, síganme en YouTube, síganme en Facebook, porque yo lo que quiero es cambiar su vida para siempre. ¡Chao, chao!